Buongiorno cari amigos, da Pablo, el giorno de hoy, que cosa faccio, voy a fare tres ejercicios para el trichipiti, trichipiti, vayalo qua, tra, que bello no, para fluir, tirar, que bello que labore el trichipiti, aunque per el don, el don cuando, si no labore el trichipiti y esto se diventa un poco mole, no va bien, debe estar siempre tonico, mi recomiendo, lo consiglio para en casa o anche en palestra, hoy he portato esta banda elástica, la espalda la vamos a metere cuatro, iniziamo subito nuestro, nuestros allenamentos, nuestros tres ejercicios guarda, el primero que vamos a fare, voy a, guarda la costura, voy a abrir los piedi a la estrella misura de la espalda, esquina siempre directa, pecho avance, trichipiti a la alteza de la espalda y vamos a fare y cuesto, foto, podete colocar la mano en la cintura, vamos a fare y cuesto, salto, vamos a fare y cuesto, uno, bingo, due, tres, vamos a fare los 5 de volta, en 5, 5 en piú, que te entre el lavoro, va, valbro, ok, perfecto, 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 ahora voy a cambiar de brazo, siempre la cintura, los principios de la espalda, comprimo mi abdomen y se va, uno, 5 en piú, 2 en piú, 2 en piú, y 5, ok, perfecto, perfecto, hago una pequeña pausa, ahora voy a hacer este ejercicio con las dos manos, simultáneos, 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 primero lo hemos hecho a 12, esto es 10 veces, ok, siempre, gomito su, gomito su, gomito su, vado, piú su de la espalda, va, si va, avanti, flexiona el ginocchio, comprimo mi abdomen y se va, uno, 10, 2 en piú, 2 en piú, 2 en piú, ok, perfecto, 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 ahora cambio de ejercicio, les recuerdo, estos elásticos si son, cada uno, cada color, la resistencia cambia, dentro este rojo le hacemos internet, puedo tomar dos o una, guardo, siempre, postura, flexiona el ginocchio, puedo poner una mano aquí, punto de show que me sentira, rosteño, guarda, flexiona, activa, activa, cuatro éve, uno, duve, lentamente, 1, 2, 3, 4, 10, 2 en más, 2 en más, y 12, presente el trabajo del tricipito, ahora cambio de mano, cambio de mano, mano contraria, siempre igual, punto de apoyo, sostengo, presiono el ginocho, inclino avanti la schiena y el pecho, ok, se va, 12, y 12, perfecto, 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 nuestro próximo, guarda la panchina, guarda la panchina, todos son casi seguito, va, va, ok, acento lentamente, postura, pecho avanti, la schiena derecha y acento, guarda, 12 y vuelta, comprido mi abdomen, perfecto, 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 estos ejercicios, sean útiles para tu entrenamiento, de cuore, Pablo.